Ocurrió hace dos meses. A finales de julio el gobierno decidió que sí, que la gente tenía razón, que las planillas eléctricas habían llegado demasiado altas y que hacía falta una compensación. El gobierno asumirá el valor del consumo extra de luz generado durante los meses de marzo a agosto. Para esto se emitirán nuevas planillas de pago que tendrán los mismos valores de las planillas de esos meses del año pasado. Y se dio una fecha, septiembre. Pero llegó septiembre y esto es lo que dicen los usuarios. Paga 40 y ahora me sale, desde la pandemia ya va por 600 dólares. Esto es una injusticia. Mi sorpresa es que llega una planilla exorbitante de 200 dólares que tengo que cancelar. Vengo acá a reclamar que en septiembre me salió esa planilla y me dice que mi medidor pasa a revisión. Mire lo que me sale. En un solo mes, 130 con 82. Cuando cancelamos, normalmente 35 dólares. Ya vinimos antes de ayer y supuestamente que van a hacer una inspección. En Senel piden paciencia. Dicen que el plan de compensación sí se está cumpliendo. Se ha iniciado el reparto de las planillas con las compensaciones a partir de este martes 22 de septiembre. Pero que como recién se inició, aún no llega a todos los usuarios. Pero lo irán teniendo a lo largo de estos días. Ustedes van a recibir para eso una planilla en que tienen tres hojas. La carta del presidente, el explicativo de cómo es la facturación durante el estado de sección. Y en su planilla que se va a reflejar ya la compensación. Y que han destinado personal para que despeje las dudas. Pueden acceder a los canales virtuales. Ya que nosotros preferimos incluso que puedan acceder a esos canales virtuales. Porque así se evitan el tema de estar en fila aquí. Sino que pueden acceder directamente. Y si tienen algún reclamo, en último caso, podrían venir a nuestras agencias. Por supuesto que sí. Para poder revisar la planilla que ya recibieron. Si es que necesitan una explicación. O si no la han recibido todavía. Para que le puedan explicar cómo va a ser el caso concreto de cada uno. Y recalca también que sigue vigente la disposición de que, más allá de cada caso, no se cortará el servicio a ningún usuario.